Y tenemos desde General Paz hasta Avenida República y desde la Avenida San Martín hasta Áreas. Así que tenemos bastante para recorrer y andar, pero bueno, contentos porque hay una muy buena comisión, gente con ganas de trabajar y sobre todo gente del nuevo espacio que lo tenemos con nosotros. Te están esperando en la reunión, tengo entendido. Entonces, bueno, nos has pedido que te pongamos enseguidita, enseguidita en el comienzo del programa para poder volver a esa reunión. Sí, sí, me están esperando. Donde está toda la comisión de fomento tratando distintos temas. ¿Cuáles son esos temas principales que se están tratando en este momento? En este momento hay que definir los cursos que se dan en la sociedad de fomento que nos manda Cultura, el municipio. Así que bueno, vamos a poner uno por semana, como ya tuvimos antes de la pandemia, y para que la gente pueda ir, porque son cursos gratuitos que debemos aprovechar para que la gente pueda ir a esos cursos. Claro, eso se está reactivando. Nosotros conversamos con distintas sociedades de fomento todas las semanas y vemos que eso se ha puesto en funcionamiento. Es muy importante, es muy importante, porque se da italiano, ritmo, costura, bordado mexicano, varios cursos sumamente importantes. Después está folclore, que lo buscan mucho en los barrios, en muchos lugares. Así que bueno, eso esta noche, después se va a tratar la reunión que tuvimos en la municipalidad. Hay algún arreglo de calles, arreglo, pero de mano, no de arreglo, en sí de la calle. De mano porque nosotros tenemos un problema con calle Gandini, que está en Cruz Armiento, tenemos problemas con calle Paso, que es mano desde Irigoyen hacia adentro. Bueno, hay un problema que hay gente que cuando quiere venir a la calle tiene que hacer 12 cuadras. Se complica ahí la circulación. Exacto, así que ese problema ya lo llevamos y la que está a cargo de esto es la señora de Troncoso. Claro, Natalia Troncoso. Natalia Troncoso, que ella, estuvimos con todos en el municipio, con Mariano Espadaro, con una reunión bastante importante, donde se les llevó la problemática. Ahora vamos a ver el resultado que va a pasar. Principalmente ese sector nuevo que ha sido incorporado al barrio es el que ustedes han tenido, han puesto el ojo ahí porque había algunas cuestiones, me decías también, con el ingreso hacia el Club BAP. ¿Cómo es ese? Sí, ahí en la calle Iguan es un pasaje que termina en un paredón del Club BAP. Claro. Bueno, esa media cuadra, ese pasaje, lo abrieron un portón al final y los vecinos tenían que soportar, porque no se puede decir otra cosa, la entrada de bicicletas, motos, vehículos, todo ahí. Bueno, eso fue uno de los primeros pedidos que yo tuve desde que asumí. Gracias al presidente del Club, Hugo Herrera, entendió el problema y el portón se cerró. Claro. Gracias a Dios. Claro, porque tienen otros accesos. Absolutamente. El BAP tiene una entrada hermosísima y tiene todo, hasta repudio, es un club muy grande. Entonces nosotros le hicimos ver con la reunión de los vecinos, la problemática que tenía esa gente, no podían salir de su casa. A la tarde cuando había fútbol de la quinta, ellos no podían salir de su casa, porque estaba todo completo. O sea que el Club Sarmiento y el Club BAP están dentro del barrio ahora. Claro, están de los dos lados. No, en Club Sarmiento no tenemos problema, pero sí calle Gandín y los vehículos lo han acomodado un poco. Detrás de lo que eran los terrenos del Club BAP, ¿eso se ha loteado ahora? Sí, ahora se ha lotado. Vamos a ver cómo va a quedar todo eso. Espero que se arregle todo. Se abrió una calle también. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, ahí seguramente va a haber otro nuevo sector del barrio. Sí, sí, en buena hora, porque es muy lindo cuando está todo poblado y ya después viene todo lo que se necesita para un buen vivir. Ustedes dentro del barrio, dentro de lo que es el barrio, creo que no tienen el transporte público. Sí por las avenidas principales, por áreas y por avenida San Martín. Sí, por eso también queremos ver algunas. Vivimos pidiendo, pero bueno, algo muy importante ha sido la luz en ese nuevo barrio, en Villa Ortega, lo que era Villa Ortega. Villa Ortega, sí. Y logramos, ellos tenían esa luz vieja que cruza las calles, la luz amarilla. Claro. Y logramos... Escolgante, digamos. Sí, el señor intendente nos vino a inaugurar esa obra de las luces blancas en todo el barrio. Así que bueno. Están contentos. Muy contentos la gente. Los que no están contentos son los vecinos que tienen que circular por este sector que estamos viendo en este momento, que son las históricas veredas que rodean al antiguo hospital San José, ahora Fiscalía, parte de la región sanitaria Tercera. ¿Qué pasa con eso? Nadie se hace cargo de eso. Y nosotros estamos... Yo no estaba todavía en la comisión y se pasó un informe y un pedido, pero quedó en la historia. Ahora volvimos a hablar y este año vamos a seguir insistiendo. Lo que pasa es que ahí no es fácil porque está la provincia. Son varias jurisdicciones. Claro. Creo que es todo de la provincia. Ah, es todo de la provincia. Claro, es todo de la provincia. Porque está Fiscalía, que es de provincia, y está Región Sanitaria, que es de provincia. Pero nada es imposible. Nosotros vamos a pedir porque realmente es un lugar muy bueno para que la gente pueda caminar, andar. Y está muy, pero muy abandonado. Muy abandonado. Sobre todo por esta cuestión de los árboles que terminan levantando las veredas, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, estamos queriendo... En algún momento se va a solucionar. Sí, sí, también tuvimos que actuar en los desalojos de algunas casas grandes, en Calle Paso. Bueno, esas cosas, esas menudencias que hay, ¿no? Es un barrio, fundamentalmente las calles, sobre todo el casco más antiguo, de adoquinado. Sí. Eso ustedes lo quieren mantener siempre, ¿no? Sí, está bastante mantenido, sí. Sí. Pero digo, no quieren transformarlo en asfalto. Sería hermoso, pero no podemos pretender cuando hay en otros lugares que todavía... Claro, no, pero muchos vecinos por ahí, lo que yo tenía entendido en algún momento, es que no querían porque no quieren que se transforme en una vía muy rápida también, ¿no? Sí. Porque el empedrado hace que uno circule un poco más lento, ¿no? No, y se mantiene bien, pero nosotros quisiéramos arreglar esa vereda. Que hacer un paseo, sacar esos árboles que arruinan, que entorpecen y que ensucian tanto. Y no dan tanta sombra. Hay muchos lugares, Junín, que se debería hacer un proyecto donde se va cambiando planta por medio, pero sacar esas plantas que dan las bolillas, que hacen tanta mugre para la ciudad. Ese es un plan a largo plazo, ¿no? Sí. Pero habría que... De reemplazo forestado, ¿no? Para estar, sí. Claro. Y otra de las cosas que nosotros luchamos es que la gente no toma conciencia que tiene que cuidar la vereda, que tiene que limpiarla porque le pertenece. Si bien todo es municipal, pero el cuidado le pertenece al vecino. Entonces, esa es una lucha permanente. Cómo sacar la basura, cuidar. Claro. Y después, este... El que es... Yo me doy muchas veces las vueltas y nos vamos comunicando y avisamos. En cuanto avisamos al municipio, limpian. Pero, bueno, la ciudad es grande también. Es la gente la que tiene que tomar conciencia y cuidar su frente de la casa con una vereda limpia y poner la basura. Si gracias a Dios pasan la gente a recolecar. Está el servicio, ¿no? Sí. El servicio de recolección. Gladys, ¿hay mucha vivienda desocupada en ese sector? Hay bastante. ¿Dueños, digamos? O con dueños, pero que no están ocupados. Con dueños, pero... Sí. No se entiende muy bien por qué. Porque son vecinos que quizá ya no viven más en el sector o no viven más. Algunos no viven más. Sí. Están incluso en el exterior. Hay un loteo que lo tuvimos que hacer desalojar en calle Paso. Ajá. Fue tremendo eso. Los dueños viven en el extranjero. Pero hay muchas... Otro fue ahí cerca de casa, por remedio de escalada de San Martín, a dos cuadras, una casa que habían usurpado. Y que el problema era que los que estaban subían los techos y andaban todos por la cuadra. Claro. Y bajaban a los patios. Claro. Bueno, eso gracias a Dios y al juzgado y al municipio se pudo sacar a esa gente. Pero ahí está con el cartel de venta. Claro. ¿Tema seguridad en el barrio? ¿Cómo está? Como en todos lados en el centro. Hay que cuidarse. Claro. Hasta determinada hora. Bastante bien. Bastante bien. Hay otros lugares peores. Nosotros no nos podemos quejar tanto. Está bien. Pero puede ser un blanco de quienes quieren hacer tipo este delito de escruche en casas particulares y demás. Un barrio que puede ser un blanco, ¿no? Sí, sí. Porque a la noche hay muchos comercios y se cierra. Pero bueno, no estamos libres de nada. Obviamente. Pero gracias a Dios hasta ahora bastante bien. Gladys, ¿cuánto hace que estás de presidenta? ¿Hace poco? Sí, hace dos años ahora en marzo. Ah, dos años. Está bien. Pero con el tema de la pandemia, perdimos un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Del tiempo, digamos, cada uno de nosotros. Tantas cosas no se puede. Estamos también detrás del proyecto de a ver si logramos algún día tener la sede. Porque nosotros alquilamos ahí en Bernardo de Yrigoyen al 125 lo que es la iglesia basílica. Claro, claro. Pagamos alquiler y compartimos con esta gente. No tenemos problema, pero bueno, el alquiler está y sería bueno. Quisieran tener la sede. Claro. La sede propia. Qué raro, ¿no? Que un barrio tan histórico, digamos, no tenga la sede. Cuestan mucho las propiedades ahí. Sí, claro, claro. Es cierto. Tenés razón. Bueno, Gladys, ¿te queda algo en el tintero que quieras decir? No, pedirle a los vecinos que colaboren, que aprovechen ahora los cursos que se van a dar. Claro. Que el que no es socio se haga socio, porque lo necesitamos para mantener la institución. Eso es lo importante también, que participen. Yo quiero agradecer también el sistema que hay ahora, que antes no lo teníamos, cuando yo tenía el barrio UOCRA, el sistema que tenemos una comunicación permanente, lo tenemos a Mariano Espadaro, que es el referente para todas las instituciones. Entonces, problemita que hay un mensajito. Y Mariano está ahí, bueno, y tenemos también el apoyo del intendente. No tenemos problemas en ese sentido. Perfecto. Gladys, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre tan participativa, ¿no? Desde hace tantos años. Sí, sí. Muchos años. 50. 50 años. El 2 de julio de 1970 fundé la Comisión del Momento del Barrio UOCRA con la gente del UOCRA. Claro, claro, claro. Allá tienen todo ahora. Bueno, después me vine para el centro. Te viniste para el centro. Bueno, muchas gracias, Gladys. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.